Tiene barras, vamos a ver, Kaaba cerca de la gloria, obteniendo el segundo punto, se queda en Burnout, aún así no le importa y suelta golpeteos a todo lo que da. Tiene la ventaja, Tiene demasiada vida, pero Shining en cualquier momento despierta, despierta, a mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y Kaaba, perfecto, mete el Super Hard. Gran final y es en contra de Kaaba, aquí señoras y señores, vamos a ver si Kaaba se puede hacer de un torreneazo padre y santo, por lo tanto aguados, aguados, aguados todos que esto está de alarido, esto está que quema, lo vamos a averiguar a continuación, por lo tanto todos tranquilos, tranquilos como dirían los italianos. Y ahí está Kaaba en contra de Shining en esta gran final, vamos a ver que van a utilizar de personajes, a ver si Kaaba se va a full guile. Hace rato también en la final de Winners, Kaaba mandó a Losers a Shining y le funcionó ahí con el guile, ¿acaso vendrá la revancha? Lo vamos a averiguar a continuación, Shining jugando ahí con esa Kimberly y Kaaba con el guile de toda la vida. Ganando con la Flash Kick y también con los Sonic Boom. Por lo tanto, aguados, aguados todos, ahí entramos en un debate, en un video pasado por ellos, en donde decíamos que cuál era el mejor guile, el de Nukuldu, el de Iguchi o el de Kaaba. Ustedes qué piensan por ellos, pero venga, venga, ahí está jugando con Joystick Shine, mientras que Kaaba ya se la you know it jugando con Control de Play. Por lo tanto, comienza el combate, vámonos, defendiendo el norte, Kaaba de Bandits en contra de Shine, Shine viene de Luzer, tiene que resetear el bracket para poder ganar. Mientras que Kaaba la tiene easy, easy, very easy, pero venga, ahí utilizando la de Rock Lee a todo lo que da, Shine no quiere perder ningún instante, le va a explotar la lata, ahí el clasito de Counter a todo lo que da. Le dice no, nene, no, nene, la patada, se echa para atrás, tras, tras, para atrás, tras, counter hit, aguanta vara, mitad de pantalla, se viene Kaaba en acción, ahí con el rochito para no dejar ningún espacio. El punish counter cortesía de Kaaba, otra vez lo mantiene a distancia, no quiere que se acerque, aguanta vara, aguanta vara, se dobla, se dobla, pero no se rompe la patadita por parte de Kaaba. Ah, perfecto, ahí, quiere callar bocas, quiere callar bocas, quiere empezar a ganar torneos Kaaba, por lo tanto, ojito, eh, ojito que se lleva ahí el primer, el primer round, va a querer el primer punto, eso, estamos totalmente seguros y se viene perfecto, ahí, intenta otra vez Shine, quiere hacer la apertura, ya sabemos que es a Kimberly, lo que le hace falta es Damage, porque presión la tiene, velocidad la tiene, pero el Damage es muy bajo, es muy corto, y tienes que tener manos para jugar con ella, y ojito, ojito que se viene, tiene ahí las tres barras, Kaaba aguanta, la defensa es casi perfecta, pero lo abre Shine, ojo, 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 le va a hacer el RCP, me lo revive, bueno, primero lo mata y luego lo revive, ahí está, ahí está, el tiburón, el tiburón parejo, eh, parejo, este primer round, luego el segundo se lo lleva ahí a Shine siendo avasallador, mientras que vamos a ver si en este tercero Kaaba puede hacer algo, porque Shine viene como un vendaval, viene calientito, viene on fire, así es que lo mete en esquina, aguantaba ahora el Punish Counter, otra vez, va a meter las Caterpillar, pero no, nene, no, nene, y Shine ahí utilizando la de Ninja Gaiden, y pinta tu raya, siente tu liga, con cómics, ¿dónde está Rebelisky para que me diga si le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Se viene Shine, ya le abrió, ya le abrió, y tiene el primer punto, y lo sabe Shine, y dice, Wuf, Wub, 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 Wub pero aún así la defensa ahí de parte de Shine es casi perfecta, casi perfecta, ahora sí, la misma que hizo Kava, ahora se la regresa ahí Shine, lo vuelve a dejar en esquina, le dice adónde, 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 perro, adónde, padre santo, le jala la correa de castigo, se viene ahí nuevamente el ataque, el Shigni por parte de Kava, abre perfecto, se viene con el Street Fighter Magic Plus, ahí Kava intenta ahí, lo caza perfecto y otra vez le saca ese primer round, está aguantando Vara, Kava tiene que mejorar un poquito ahí la defensa para que pueda contrarrestar los golpes de Shine porque Shine cuando se deja Cayetano es un maldito tornado, es una verdadera locura y vamos a ver, vamos a ver, intenta ahí con la patada, nuevamente la presión de Shine está on fire, está Kekekma perrillos, Kava no puede aguantar tanto tiempo en esquina, pero utiliza el perfect parry, ahí se sale de una manera sublime, Excel, se acaba, pero eso no le gusta a Shine y viene otra vez ahí con las de Rock Lee, las de Naruto, rompe, rompe con el Driving Impact, se viene y Shine quiere ahí el round porque Kava también quiere el punto, vamos a ver si esto se pone uno a uno, uno a uno, uno a uno, tiene el crítico al con superar, vamos a ver si le está acabando la barra de drive, mientras que Shine casi la tiene completa, aguanta, también quedan 54 segundos en el reloj, aplica las puercas, las mañosas, ojo, 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 ojito que Shine quiere el round, Shine quiere el round, pero también Kava, Kava, los dos, cualquiera, puede ser, y esto apesta, gira muerta, bueno, ya no sé si apesta o gira muerta, porque no creo que le alcance, o sí, o sí, o sí, no, lo va a dejar un pixel, lo va a dejar un pixel, lo va a dejar un pixel, lo tiene, pero Shine, robando, robando, llámenle al FBI, llámenle al 911, porque acabamos de presenciar un robo de round, parecía que se lo llevaba, ahí Kava, y al final del día, al final de la noche, se lo termina llevando Shine, y quiere el segundo punto, quiere el segundo punto, la verdad, Kava no ha podido aguantar la presión, ahí, de parte de Shine, cuando lo mete en esquina, y suelta esos pedazos de combo, se vende más fácil que una cariñosa, y se viene Shine, se viene Shine, tiene que superar, superar, lo va a utilizar, obviamente que lo va a utilizar, pinta tu raya, siete tu liga, Shine está, dos a cero, dos a cero, le falta un punto para resetear el bracket, Kava sabe que se le está yendo de las manos, de repente, acaba, hay días que amanece inspirado, y se acuerda de los Shorrios, y otros días que no sabe cómo meter el Shorrio a sus oponentes perrillos, se le olvida totalmente castigar, cuando vienen ahí con el overhead, debería de utilizar el Shorrio, pero venga, venga, todavía sirve, todavía sirve, tiene una ventaja extra, pero Shine es el que viene on fire, el que está inspirado, mete el combo, le va a explotar la lata, la lata, la lata, a todo lo que da, pero Kava, perfecto, ahí con el Punish Counter, y esa mini Flash Kick, otra vez, se acerca, de nueva cuenta, viene con todo, Shine, nada de nada, reversa la cortesía de Kava, le dice Ignone, perfecto, ahora sí, contrarrestando, en la caballería de parte de Shine, pero esta historia, ya me la viví, Kava, ganando el primer round, y después, yéndose a la ver, no lo va a cambiar, lo averiguaremos a continuación, ahí, en mitad de pantalla, intenta ir con la patadita, el Rush, perfecto, abre Kava, no puede continuar con el ataque, se viene ahí con la mini ráfaga de Sonic Boom, el Rush cortesía de Shine, otra vez, intenta abrir, Counter Hit, ahí, de nueva cuenta, se acerca con el Rush, los cocolazos, a eso, a Kimberly, a todo lo que da, en mitad de pantalla, los dos tanteando, buscando la apertura, el manejo del neutral, por parte de los dos, perfectos, ahí, los Rush, cortesía de Shine, que han sido, el ir y venir, el pan de cada día, de Shine, pero venga, venga, lo deja en esto, tiene dos barras, va a intentar optimizar, hasta obtener la tercera, ojito, 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 despierta Kava, le toma el agua, ultra sagrada, y consigue el primer punto, recordemos, que eso, eso, solamente, para Kava, necesita tres, necesita tres, mientras que Shine, necesita ganar el siguiente, para resetear, y otros tres, para ganar, vamos a ver si Kava, despierta, es el despertar, acá, de el Guile, de República Dominicana, todo lo que da, no, nene, no, nene, falla, lo va a capitalizar, perfecto, tiene ahí, dos latas, Kimberly, ojito, le dice a Dogme, utiliza el agarre, al estilo de Yudoka, otra vez, en bono, perfecto, y ahí está la bandera, de República Dominicana, la gente, se prende aquí, en el norte, a todo lo que da, y venga, venga, que quiere el segundo round, quiere el segundo round, para llevarse el segundo punto, y emparejar esto, y ponerse, meterse en la cabeza de Shine, que tenía todo, y se le está yendo, poco a poco, y se viene Kava, intenta abrir, pero no, en mitad de pantalla, perfecto, ahora sí, la defensa de Kava, está haciendo la diferencia, el reversal, ahí a todo lo que da, contrarresta, de buena manera, nice, 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 very nice, ahí, el ataque por parte de a Kava, se acerca con el Rush, abre perfecto, con el Punish Counter, tiene barras, tiene barras, vamos a ver, Kava cerca de la Gloria, obteniendo el segundo punto, se queda en Burnout, aún así, no le importa, y suelta, golpeteos, a todo lo que da, Tigni, la ventaja, Tigni, demasiada vida, pero Shine, en cualquier momento, despierta, despierta, a mí bien, despierta, mira que ya amaneció, Kava, perfecto, mete el Super Hard, eso ya está, 2 a 2, quiere ser del de República Dominicana, vamos a ver si lo consigue, y toda la gente, Kava, 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 es lo que grita la gente, ahí, el respetable, el público, el monstruo de las 10 mil cabezas, se hace presente, y ahí está, ahí está, ahí está, el tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón, creo que hay una pequeña pausa, hay un cambio de skin, el clásico cambio de skin para destantear al rival, cortesía de Shine, para ver si le funciona esta Teche Milenaria, pero esto puede ser de Kava, esto puede ser de Kava, que ya viene inspirado, ya se acordó de castigar, ahí, los Shoryu, castigar con el antiaéreo, cada que Shine le estaba haciendo los mandados, cuando venía con el castigo con los overhead, ahora sí, Kava despierta, despierta, y después de aguantar barra con la defensa, ha contrarrestado, perfectos, ahí los ataques, se ha aventado los combos, los mamalones, los que lo tienen cerca de la victoria, vamos a ver si no se cae, ahí Shine intenta de buena manera, otra vez se viene con todo, abre Shine, ojito que esto también puede ser de Shine, ojito que comienza con el Street Fighter Magic Plus, uy, le explota la lata y se viene, pero se queda corto, se queda corto y también Kava, un pixel, un pixel, un pixel, está cerca de la gloria, vamos a ver si lo consigue, se queda en Mordod, le quiere abrir, perfecto, ahí Kava, está a un round de la gloria, vamos a ver si lo consigue, Padre Santo, ojito, ojito, que República Dominicana está presente, está que quema, está on fire, Kava quiere un campeonato, quiere ser el campeón del norte, acá, vamos a ver si lo consigue en esta gran final, el primero a tres, ojito que viene, utiliza los perfect parry, Kava se dobla, se dobla, pero no se rompe, se echa para atrás, 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 para atrás, atrás, lo tiene, intenta nuevamente, viene con el agarre, lo va a meter en esquina, ese es el juego que le encanta a Shine, meterlo en esquina y ejercer presión, pero mientras esté en mitad de pantalla, va a ser muy distinto, y ya le abrió, ya le abrió, ya le abrió, ya le abrió, Kava campeón, Kava campeón, Kava campeón, lo tiene, lo tiene, está un pixel, está un pixel, uy, se equivoca Shibi, perfecto, esto es el Kava de Bandits, es el campeón del norte, se llama Kava, y quiere instalarse en la gloria de los mejores, quiere hacer ese a ese goy, Kava es el campeón del norte, defendiendo al norte Kava, chichi, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, el día de hoy jugó excelente, parecía que se le iba de las manos, Shine estaba on fire, estaba intratable, se supo reponer, y al final del día, Kava es el campeón.